... ...sí, por supuesto, la verdad que vamos a presentar esa nueva imagen de Santiago del Teide... ...después de 40 años que estamos celebrando aquí este Fitur... ...pues Santiago del Teide también trae nuevo material... ...una forma nueva también de promocionarlo con material audiovisual... ...las nuevas tecnologías, nuevas herramientas... ...hemos eliminado el papel en esta nueva edición... ...y también aprovechando los 40 años de Fitur... ...volvemos un poco a nuestros orígenes, que es el producto de sol y playa... ...vinculado a todo lo que tiene que ver con la naturaleza... ...somos diferentes por naturaleza, pero desde la costa hasta la parte alta... ...emblemáticos acantilados de los gigantes... ...nuestro acuario natural también que tenemos allí, un parque natural... ...nuestro producto cetáceo, todas las actividades que se pueden desarrollar en el mar... ...pero también todos los recursos culturales, patrimoniales y naturales... ...que tiene Santiago del Teide, como es el Volcán Chingero... ...esas coladas volcánicas que nos deja el recurso natural... ...la floración del almendro, que empezamos ya este sábado con esa campaña... ...también importante para nosotros y que tanto juego nos da... ...tanto en la parte turística, también en la parte comercial... ...ese dinamismo que al final se traduce en empleo... ...y bueno, Santiago del Teide es un destino posicionado... ...batiendo récord también de pernotaciones... ...somos el tercero ahora mismo de la isla de Tenerife en pernotaciones... ...con más de 200.000 pernotaciones mensuales... ...por delante de muchas islas de Canarias en pernotaciones... ...por lo tanto nos consolidamos como un municipio importante... ...de los turísticos en Canarias, que Canarias también lo es... ...porque es la región de toda Europa que más pernotaciones tiene. Sí, bueno, yo creo que esa reunión ha sido una de las fundamentales... ...que hemos tenido durante este FITUR, para mí era importantísima... ...porque ha sido el tour operador que ha cubierto el hueco... ...que dejaba Thomas Kuss, ha introducido en Santiago del Teide... ...en varios hoteles ya, y bueno, esa preocupación... ...por saber cómo iba respondiendo sus clientes en el destino... ...qué imágenes se estaban llevando del destino... ...que ellos también conocieran el enfoque hacia dónde vamos... ...cuál es nuestro producto, cuál es nuestro target... ...al que vamos dirigidos, y bueno, hemos aquí hablado... ...de unos posibles acuerdos de promoción a través de Yetchu... ...que quieren seguir también creciendo en Santiago del Teide... ...y yo creo que bueno, eso es lo importante de esta feria. Sí, la verdad que eso es lo preocupante de todo esto... ...hablamos de sostenibilidad, del medio ambiente... ...pero también tenemos que hablar de la sostenibilidad social, ¿no?... ...todas esas personas que se van quedando sin un puesto de trabajo... ...que llevar a casa es muy preocupante... ...tenemos que seguir trabajando para que se sigan sentando bases... ...en Canarias y especialmente en Tenerife... ...ya se ha hecho un trabajo también enorme dentro del turismo de Tenerife... ...donde estamos integrados también como socios para que nuevas bases... ...como es Yetchu, tenga bases en Tenerife... ...se está hablando de esa sostenibilidad, posibles nuevas compañías... ...que puedan surgir con acento canario puedan estar también... ...se está trabajando, se les está apoyando en la administración pequeña... ...en este caso como es el Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...bueno, y esperemos también que pronto podamos dar esa noticia... ...sí, bueno, la verdad que como bien sabe la unión hace la fuerza... ...era importante estar aquí, ahora todos los inicios son como son... ...yo también me arrancaba como alcalde de la legislatura pasada... ...y tenía muchos problemas de los que preocuparme... ...bueno, y una vez ya solucionado, es verdad que también... ...siempre me había atendido el presidente de la asociación... ...don Miguel Rodríguez Fraga... ...y la predisposición que ha tenido pues también... ...esa insistencia pues hace que también Santiago del Teide... ...está integrado con todos los municipios turísticos ya de Canarias... ...los 13 estamos integrados en esta asociación... ...y yo creo que esa imagen también que damos al exterior... ...de esa unión que proyectamos, esas soluciones que dimos en su momento... ...al problema de Tomascu, apoyando al Cabildo y al gobierno de Canarias... ...y dándoles nuestra opinión desde el conocimiento más cercano... ...que tenemos de la problemática, pues ha hecho que esa imagen... ...que se ha proyectado de un destino solidario, un destino seguro... ...es lo que hoy en día también está haciendo que los datos de Canarias... ...para el próximo año sean muy positivos con crecimiento en el mercado británico... ...con crecimiento también en el mercado alemán... ...sí, ese es importante, ahí tenemos que seguir trabajando en mejorar la conectividad... ...y sobre todo el tema de los precios que nos preocupa mucho... ...sí, bueno, ese es uno de los problemas que trasladamos también estos días... ...a las compañías aéreas, el problema, el descuento del residente... ...bueno, ellos nos planteaban su propuesta, ¿no?, de cómo comercializan su producto... ...al final son empresas que quieren ganar dinero, pero nos decían que ellos... ...y es legítimo eso... ...sí, no, bueno, y nos decían que, bueno, que el 75% que ellos no han incrementado tarifas... ...pero es verdad que si lo compras con 6 meses de antelación tiene un precio... ...y que tienen que competir con las locos y que cuando compras el día antes... ...pues tiene otro precio... ...pero lo que no es de recibo que un turista nacional quiera ir a Tenerife... ...y le cueste 700, 800 euros, como bien dice, porque no tiene el descuento... ...y que le salga más barato ir a Turquía o ir a otro destino en el norte de África... ...o como un turista británico que va a Canarias le sale más barato que volar de Madrid a Canarias, ¿no? Bueno, y esas son muchas cuestiones que están sobre la mesa que tenemos que seguir trabajando. Bueno, no estamos hablando ni siquiera, buenos días ante todo... ...no estamos hablando ni siquiera de una compañía aérea... ...estamos hablando de un turoperador muy potente, un turoperador británico... ...como es JetChu y JetChu Holidays, en el que efectivamente teníamos un encuentro hace nada... ...escasos minutos, donde estamos planteándonos la promoción del municipio de Santiago del Teide... ...a través de sus canales, a través de esos canales que ellos utilizan... ...para llegar a todos esos millones de usuarios que tienen en este caso JetChu y JetChu Holidays... ...y que puede ser realmente una estrategia de posicionamiento importantísima... ...y de promoción para el municipio de Santiago del Teide en el Reino Unido. Efectivamente, porque es cierto que no se comunica de la misma forma hacia unas edades determinadas... ...a lo mejor más asociadas a la gente joven, que a unas edades quizás ya más maduras... ...un perfil que quizás tenga en torno a 55 o 60 años, que realmente el canal para llegar a ellos es diferente. De verdad que ha sido muy provechosa porque se han valorado todos esos canales... ...para llegar a los diferentes targets que entendemos que son los que realmente llegan a Santiago del Teide... ...los que buscan a Santiago del Teide para esos días de ocio, de vacaciones... ...y la verdad que estamos esperando por parte de ellos una propuesta bastante interesante. Nosotros realmente el fuerte del destino Santiago del Teide, en concreto en la zona alojativa, la zona costera... ...está centrado sobre todo sobre el turista británico, luego le sigue el alemán... ...también tenemos una presencia importante, fluctuante, también de franceses, también polacos, también rusos... ...pero bueno, ya son, digamos, nacionalidades que oscilan mucho durante el año... ...pero realmente el grueso del turista que nos visita es británico. De Santiago del Teide, si hay algo que puede decir, a boca llena podríamos incluso gritar, ¿no?... ...que somos un destino perfectamente completo, no podemos obviar que el producto de sol y playa... ...es nuestro producto estrella, porque bueno, también es el que ha permitido el desarrollo... ...social y económico del municipio de Santiago del Teide, pero estamos trabajando... ...y hemos venido trabajando durante estos años en el posicionamiento y la diversificación... ...de producto turístico de Santiago del Teide hacia lo que es la gastronomía... ...el turismo de naturaleza y realmente se han llevado trabajos importantísimos... ...por parte en este caso del Ayuntamiento de Santiago del Teide... ...para que ya podamos comercializarnos de esa forma, de cara al exterior... ...y poder optar a esos turistas que vienen buscando esos productos diferenciados... ...por lo tanto, si hay que definir a Santiago del Teide ahora mismo es como un municipio... ...un micro destino turístico que puede dar una experiencia absolutamente completa... ...a todo aquel que lo visita. Así es, y de hecho la semana pasada estábamos presentes en Madrid Fusión... ...presentando la nueva marca gastroturística, SDT Gastrolovers... ...que la verdad tuvo un muy buen impacto, ya son muchos o varios los restauradores... ...que cumplen con ese requisito, por así decirlo, de calidad... ...para poder ofertar a ese turista que va buscando el producto gastronómico... ...y que encuentra toda una experiencia gastronómica en el destino Santiago del Teide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!